Hola, muy buenas tardes. Soy Ana Leticia Carpizo y el día de hoy, en el mes de la mujer, les voy a hablar sobre las alegorías de lo femenino en la obra de Roberto Montenegro. ¿Qué es lo que se ha hecho? Al mismo tiempo, compartió estudios con Saturnino Herrán, Diego Rivera, Ángel Zárraga, Benjamín Coria, Francisco Goiti, entre otras figuras muy, muy relevantes. En 1906, viajó a Madrid, a Mallorca, donde colaboró con estos murales del Parlamento de Beleares en 1919 y se formó con el catalán Hermen Anglada Camarasa. Además, más tarde, viajó a París, donde estudió en la Grande Chaumière, sitio en donde tuvo contacto con las vanguardias y, naturalmente, con artistas de la talla de Picasso, Braque, Cris, etc. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, Montenegro viajó a España nuevamente en 1917, donde colaboró en Barcelona como ilustrador en la edición infantil de La Lámpara de Aladino e ilustró el libro sobre Václav Nijinsky, lo cual nos revela su búsqueda por la estética orientalista, que será fundamental en su obra y en el resto de sus piezas. Este recorrido por España, primordialmente por el sur de España, develó en él una clara inclinación por sus raíces árabes, lo cual emparenta con el art nouveau y el simbolismo. Un ejemplo de ello serán los murales de la Secretaría de Educación Pública, que vemos ahora específicamente donde integrará el concepto taoísta de la flor de oro, que está justo aquí arriba de la puerta, y que refiere a la más alta iluminación mística y del conocimiento. Montenegro hace más evidente esta metáfora al colocar un libro sobre ella, atendiendo a esta misión de la Secretaría y de las misiones culturales asumidas por Vasconcelos tras la época revolucionaria. Montenegro sintetiza a lo largo de su plástica un sentido dual, por un lado encontramos el binomio de la poética femenina y simbolista, y por el otro lado a la mujer como agente de vida, y como vimos en esta metáfora taoísta, también portadora de conocimiento, aunque más tarde trabajará un concepto de fe en fatal, que también será portadora de la muerte, lo cual analizaremos un poquito más adelante. Obras murales como esta que vemos ahora, de la fiesta de la Santa Cruz, un mural del que ya les he hablado, pero que ahondaremos un poquito más, nos muestra un enorme abanico de representaciones femeninas. Todo ello en un contexto de identidad nacionalista, evidentemente, a consecuencia de un panorama posrevolucionario. El mural, la fiesta de la Santa Cruz, retrata la festividad del 3 de mayo con motivos iconográficos relacionados, por supuesto, con la construcción, los trabajadores, elementos sincréticos que van desde la raíz prehispánica, elementos mazones, por ejemplo, rosacruces, incluso encontramos imágenes relacionadas con la tradición católica, que ahorita veremos, y bueno, además la maestra Esperanza Valderas, que es una gran estudiosa de la plástica de Montenegro, nos comenta en su análisis pormenorizado sobre este mural, que la celebración de la Santa Cruz se lleva a cabo del 27 de abril al 4 de mayo, lo cual coincide con la temporada de lluvias y se vincula con la cosecha, la fertilidad de la tierra, lo cual se relaciona, pues, con el ciclo de la vida y todo ello causa y forma una gran metáfora en este concepto de reconstrucción, donde la semilla fundamental creativa será la mujer. La maestra emparenta este techo de este mural con la cruz filosófica de los caballeros rosacruz, lo cual tiene que ver con el ciclo de vida del ser humano, las cuatro estaciones, los cuatro puntos cardinales, lo cual refiere a una conexión con el tiempo, con el ciclo agrícola, y todo ello en un gran centro de vida que vemos ahora, que corona todo este conjunto mural que es el sol, una gran metáfora cíclica de resurrección, al tiempo de tender, pues, una línea directa con esta flor dorada que acabamos de ver en los murales de la oficina del secretario, símbolo de la más alta iluminación mística, y toda esta bóveda celeste, además, es soportada, literalmente, por cuatro cariátides que vemos en las esquinas, con el pecho desnudo. Pues, otro momento del mural está decorado con un sistema de andamiaje, como vemos ahora, adornado barrocamente por banderitas, las flores y un cielo azul muy intenso del sol, como vemos, la luna, enarbolan este movimiento cíclico que recupera la gran metáfora del México postrevolucionario y un primer plano ocupado por los campesinos y las musas que representan a las bellas artes. Aquí están las bellas artes. José Vasconcelos es integrado en un primer momento de la composición, sosteniendo el estandarte de la universidad, pero finalmente es sustituido, tras su fracaso en la contienda electoral, por otra musa. Aquí está. Aunque no le cambian la mano. Y junto a ella, junto a esta musa que sostiene el estandarte universitario, vemos a una niña, campesina, que recibe de otra joven, criolla más bien dicho, un libro como Alegoría de la Educación y las Misiones Culturales Impulsadas en la Gestión Vasconcelista, como les decía. Este mural de enorme contenido simbólico integra en sus representaciones a la figura fundamental de la mujer en muy diversos momentos iconográficos. Por ejemplo, vemos las tres vírgenes, la Virgen de Guadalupe y dos vírgenes más. Aquí vemos a la aguadora, que está señalada en rojo. También vemos a la prostituta, a la maestra, a la mujer como un elemento fundamental para la reconstrucción nacional, y algunas mujeres alegóricas, que son varias, enumeraré las más importantes. La mujer desnuda, viéndose al espejo, y a un lado ostenta la palabra veritat, que representa la verdad desnuda o la verdad al descubierto, y las grisallas, que representan las alegorías de la agricultura que vemos ahora, y la minería, que exaltan el modelo de la campesina semidesnuda, que es cubierto por mazorcas en el caso de la agricultura, y la mujer que enarbola la minería, acompañada de sendos cristales, ambas, enlazadas en un concepto que Vasconcelos defenderá después como la raza de bronce. Un conjunto de grisallas en la parte baja del mural, aquí está, encontramos a una mujer que está en la tierra, en el fondo vemos a un hombre arando esta tierra, la mujer desnuda, sosteniendo un fruto, y la grisalla remata con la frase, busca en la tierra tu alimento, mientras que la grisalla de junto, vemos a un campesino leyendo un libro, sentado junto a los frutos de la tierra, y el complemento de la primera frase, y en el libro tu libertad. Brindándonos el mensaje, busca en la tierra tu alimento, y en el libro tu libertad. Recordemos que en la gestión del presidente Álvaro Obregón, la Secretaría de Educación Pública, encabezada por Vasconcelos, tuvo un impulso enorme, dado el rescate que debía tener México, en términos del analfabetismo, en este contexto post-revolucionario. Por otro lado, en el caso del mural El Árbol de la Vida, que vemos ahora, nos encontramos con el gran fuste del árbol, que es el eje compositivo de la pieza, enraizado en la tierra fértil, que eleva sus ramas al cielo, fungiendo como el centro del cosmos y del conocimiento, justo como sucede en la ceiba maya, hace toda una metáfora de ello, y en este sentido alegórico, el árbol del conocimiento, también podemos colocarlo como un binomio masculino y femenino. Este árbol es acompañado, como vemos, por doce mujeres vestidas al estilo greco-latino, que representan las horas, los meses del año, el zodíaco, y los grados también del rito escocés mazón. La diana, colocada del lado izquierdo, que vemos ahora, de esta composición, dispara una flecha, que acorde a los estudios de la maestra Valderas, que les comentaba, representa la energía vital, la velocidad y la muerte vencida por el renacimiento de la vida. Este es otro ángulo. En este primer momento del mural, vemos a Diana, que está por atravesar el cuerpo de San Sebastián, el cual no permanece en el muro. Este modelo ya no lo podemos apreciar actualmente, debido a que fue sustituido por un caballero medieval. Sin embargo, San Sebastián será una figura que veremos a lo largo de la obra de Montenegro. Es importante apuntarles que San Sebastián fue un soldado del ejército romano, del emperador dioclesiano, que fue nombrado jefe de la guardia pretoriana, sin que Dios dioclesiano supiera que era cristiano. Entonces, San Sebastián aprovechó este momento para apoyar a otros cristianos recluidos en prisiones y cuando cayeron en cuenta de lo que este soldado hacía, pues fue atado a una columna y herido por flechas. Irene, que es esta mujer que vemos ahora, fue una viuda que se dio cuenta de este episodio, curó el cuerpo de este soldado y cuando San Sebastián estuvo repuesto, se presentó con ella en el palacio del emperador y, bueno, terminaron con su vida a palos. En la obra de Montenegro, como les digo, San Sebastián es una constante. Ahora lo vemos en este dibujo a tinta sobre papel, nimbado, aquí está, y atado a una columna neodórica, acechado por sus verdugos de la derecha, que es esta composición de mujeres, Femmes Fatale, que son justamente la contraparte de esta mujer alegórica del mural de la Santa Cruz, cercana a la tierra, dadora de vida. Bueno, pues estas mujeres que vemos ahora son las antiheroínas, son desalmadas, están armadas de erotismo, con el pecho descubierto, son muy, muy hermosas y ambientadas en la estética simbolista y el art nouveau. El título de la obra es muy sugerente, como ven, se llama Vulnerat Oms Ultimat Necat, Todas hieren la última mata. Y bueno, sobre la columna, como vemos ahora, permanece atado San Sebastián y una lechuza que es símbolo del conocimiento, la erudición y la sabiduría. Se trata de un animal simbólico de la diosa Pallas Atenea, contraparte de las mujeres verdugo, nuevamente presente este binomio dialéctico. Y bueno, este motivo iconográfico de la Femme Fatale fue inspirado por la marquesa Luisa Casati, a quien Montenegro conoció en Venecia. Se trata de una mujer que marcaba la pauta en la moda, como pueden ver. Era una mujer adinerada, aunque al final de su vida cae en desgracia justo por estos excesos que tuvo. Ella era sumamente excéntrica e introdujo en Montenegro a una serie de fiestas en donde privaba realmente la frivolidad, el carnaval, aunque también estaban invitados a estas fiestas hombres como Man Ray, que retrata a esta marquesa. Y esta temporalidad en Venecia desatará en Montenegro este contrapunto entre la vida y la muerte. Recordemos que el art nouveau llegó a México a finales del siglo XIX con la revista de México, en donde se publicaron textos de José Juan Tablada, ilustraciones de Ruelas y Zárraga, ambos señeros exponentes, simbolistas. Y es hasta principios del siglo XX cuando la revista moderna de México, con un sentido un poco más cosmopolita, alberga los trabajos de Montenegro de enorme influencia estética, como este que vemos de Aubrey Bersley, cercano a la estética pues del art nouveau, rodeado de todo este significado simbolista, en buena parte influenciado por el movimiento literario, impulsado por escritores como Baudelaire, como Berlain, como Mallarmé, Rimbaud, etc. Bueno, la obra de Montenegro ligada a este campo onírico, el misticismo, el terror, la sexualidad, la perversión de toda esta red de significados, se enfrenta al realismo pictórico, fundamentalmente al positivismo, y bueno, estos dotes eróticos de los personajes de Montenegro, como esta mujer que vemos ahora, se integran también a la mitología bíblica pues para retratar la fe en fatal basada en descripciones bodelerianas, ya sabrán, de cabello largo, como sinfonía de aromas y océanos envolventes, diría Baudelaire, y en este punto rescata motivos iconográficos como Salomé, que vemos ahora, que es esta mujer que está bailando sobre la cabeza cercenada de Juan Bautista, pues la reina dejaba también su llena de lujo en ambientes art nouveau, tal como lo hiciera el marqués Fran Bons Bairos, que vemos ahora, y el mismo Julio Ruelas también explota este erotismo y la lujuria en su obra instalados en ambientes abandonados, agrestes, y que evocan una iconografía fundamentalmente mortuoria, como vemos ahora. En este sentido, Montenegro desarrolla toda una iconografía, como les digo, de la muerte, que se basó en el género medieval de las danzas mortuorias, que además él reviste a este género de humor y personalidad, como esta alegoría, en la cual vemos a la muerte pues suntuosamente ataviada, coronada, además reta al espectador con una mirada fija, una sonrisa de cierto misticismo y misterio. La muerte, ataviada como reina, se encuentra en un espacio en ruinas, como vemos al fondo, un castillo destruido, una columna neohónica, y en su mano derecha sostiene la tradicional guadaña, la herramienta con la que corta el hilo de plata de la vida, mientras que en su mano izquierda sostiene un orbe, elemento constante en la obra pictórica del artista, incluso la doctora Julieta Ortiz Caitán del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM nos comenta en un ensayo sobre este elemento que la esfera refiere pues al círculo como un elemento de continuidad, de culto al sol, la luna, el ciclo de la vida, la muerte, remitiendo todo a esto a un equilibrio, y en este sentido encontramos esta pieza sin aristas, el orbe, el renacer, el morir, etc. La mujer al ser semilla además creadora y matriz de reconstrucción y destrucción al mismo tiempo entra en este juego dialéctico de la vida y de la muerte e integra este juego metafórico que vemos ahora que es la fuente de la vida, Fons Vitae, como lo señala este dibujo de 1909 donde nos muestra la lápida que advierte el ciclo de la vida y muerte al insertar este cráneo al lado acompañado por estas dos musas una de ellas si se fijan nos está viendo de frente y la otra nos da la espalda justo en este sentido del orbe de la imagen que acabamos de ver del ciclo perfecto del equilibrio y por ello vemos diversas fuentes que podríamos pensar en la vida sin embargo también están íntimamente ligadas al concepto de la muerte como vemos esta fuente en el mural que ya vimos de la Santa Cruz que es Jesús y es una fuente que representa la resurrección la muerte esta otra que está en el campo santo justo en este vaivén vital y esta que nos ilustra el ejemplo de Artemio del Valle Arispe en el cual el chorro del agua sale de la boca de la mujer y bueno para cerrar esta plática podríamos decir que buena parte de la obra crítica y enigmática de Montenegro nos enfrenta a un concepto de lo femenino alegórico que da lugar a la exploración de la vida de la muerte del agua de la fuente de la vida de la fertilidad del sexo de la mujer de familia pero también de la fe en fatal como vemos la lujuria la perversión la riqueza la belleza por supuesto el tiempo pero sobre todo este gran orbe nos refiere al equilibrio a esta balanza que vemos ahora que nos da a reflexionar sobre la justicia y sobre el devenir de los ciclos bueno pues yo espero que esta esta plática les haya gustado nos veremos con muchísimo gusto en alguna otra plática del Museo Nacional de Arte muy buenas tardes Gobierno de México